Se realizan tres copas por categoría, desde zonas recreativas a más competitivas. Después de una excelente participación del equipo señor Máster de Fútbol de Guatapé en el BACAP Máster, realizado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, directivos de este campeonato mundial vinieron a nuestro municipio para invitarlos de primera mano a participar del certamen que se realizará en el mes de julio del 2016. Nosotros hicimos la primera edición de BACAP Máster en enero del 2015 en el 2016 va a ser la particularidad de que se va a hacer en conjunto con BACAP que es juvenil infantil y entre ambas copas van a participar alrededor de 3.000 jugadores de 22 nacionalidades. Es el evento a nivel fútbol amateur más internacional de América y hoy por hoy la prensa internacional y organismo de deporte internacional nos catalogan como la mejor copa en el mundo a nivel amateur. Bueno, en principio venimos aquí a Guatapé a reunirnos con el señor alcalde. En principio agradecer la participación del equipo Máster en BACAP 2015 que hicieron un excelente papel desde lo deportivo a la, digamos, fueron realmente unos excelentes embajadores de Colombia y del municipio de Guatapé. Promocionaron, digamos, las bellezas que tienen esta magnífica ciudad. Y bueno, hemos venido nuevamente a invitarlos para que sean uno de los equipos representantes de Colombia en nuestra copa ante los equipos de 20 nacionalidades que participan en BACAP Máster 2016 en esta ocasión. Desde hace 11 años se viene realizando el torneo Señor Máster de Fútbol en el Oriente Antioqueño el cual busca integrar la región mediante la recreación y el deporte y por medio de este tipo de certámenes darse a conocer y poder participar en diferentes competencias nacionales e internacionales. Hemos venido reuniendo, más que la parte deportiva, reuniendo esos valores de las personas. Hemos encontrado en algunos equipos que sobresalen en ese tipo de valores. Por eso el año pasado me di a la tarea de comenzar a sembrar en Guatapé y en Alejandría la idea de llevarlos a Buenos Aires a jugar esa copa porque son equipos en los que más se resaltan ese tipo de valores de compañerismo y amistad y gracias a Dios lo logramos. Sí, de todas maneras nosotros cuando nos hablan algo de ir a participar en un torneo internacional obviamente somos reacios pero ya después de haber tenido la experiencia de Guatapé y Alejandría nos encontramos con varios equipos interesados posiblemente La Ceja es un firme candidato a ir el próximo año y estamos a la espera de varios equipos más para la participación. Este tipo de torneos alienta no solo a aquellos que en alguna época hicieron algún deporte o lo practicaron de manera amateur sino que también motiva a niños y jóvenes a seguir en él. BA Camp Master es sin duda una motivación a seguir haciendo deporte hasta una edad avanzada hoy en día hay que romper el mito de que una persona adulta no puede hacer deportes sí pueden hacer, es bueno como todos sabemos para la salud pero siempre digamos en un ambiente cuidado y un ambiente acorde a la edad imaginemos que en BA Camp Master participan jugadores de hasta 60 años y ahora pocos piensan que a los 60 años pueden jugar al fútbol pero no, se puede jugar al fútbol pero con gente de la misma edad y en buenas condiciones como dije recién en un ambiente cuidado entonces lo principal que queremos mostrar con BA Camp Master es que sí se puede, que es bueno para la vida, para la salud y es una motivación porque de repente ya gente con cierta edad que pueda seguir entrenando, participando en un evento internacional o local o lo que fuera pero lo importante es que haga deporte si uno va al médico le dicen bueno hay que caminar media hora pero por qué en vez de caminar por qué no jugar al fútbol media hora eso es un poco lo que queremos mostrar con el torneo también se espera que los entes gubernamentales y diferentes empresas se vinculen para que el equipo pueda asistir a este campeonato y de esta manera la señor Master vuelva a dejar en alto tanto en lo deportivo como en lo humano el nombre de nuestro municipio